este remedio natural se conoce desde la antigüedad y es ideal para empezar el día tomar una cucharada de limón y hacer té de oliva todas las mañanas con el estómago vacío puede aportar muchos beneficios para la salud estos dos ingredientes ya son saludables por sí mismo y cuando se mezclan y se toman con el estómago vacío contribuyen a la luz a lubricar la moscosa gástrica limpiar el colon limpiar el hígado y mejora las funciones del hígado y la vesícula vidriana estos son fuentes de antioxidantes que limpian todos por lo que son una excelente desintoxicación para el cuerpo el aceite de oliva es más potente que un medicamento al unirlo al limón lo hace aún más potente contribuye a la mejora del trabajo del sistema cardiovascular reduce el colesterol malo y mejora la circulación sanguínea así como la salud de las venas y las arterias el jugo de limón aporta vitaminas y es un excelente limpiador del cuerpo descompone la grasa y tiene un efecto beneficioso sobre la pérdida de peso tratar el hígado la mezcla de aceite de oliva y limón con el estómago vacío es una limpieza eficaz del hígado algún algunos síntomas como hinchazón de los tejidos mal aliento y dolor de cabeza indica que es el momento adecuado para limpiar el organismo la mezcla la combinación o la mezcla de aceite de oliva y zumo de limón es una solución natural y eficaz si está hinchado cansado y lento es probable que su cuerpo esté cargado de torcinas la mala alimentación y el metabolismo más lento están relacionado con la sobrecarga del hígado y la vesícula biliar tomar aceite de oliva con limón estimula el metabolismo y acelera el proceso de desintoxicación eso es exactamente lo que necesita además esta mezcla inician la digestión son excelentes contra el estreñimiento y limpian eficazmente los intestinos eliminan las torcinas del cuerpo tienen propiedades antiinflamatoria ayudan contra el reumatismo el dolor articular el artritis y el artrosis no olvides si no está suscrito a nuestro canal de salud suscríbase para que reciba un nuevo remedio todos los días de la semana y asegúrese a darle un me gusta al vídeo obviamente si le está gustando el remedio de acuerdo con algunas fuentes el aceite de oliva unido al jugo de limón derrite los cálculos de la vesícula biliar y de los riñones así que es una buena opción si usted tiene piedra en los riñones o la vesícula biliar empezar a usar este remedio de inmediato cómo se debe tomar y por cuánto tiempo debe poner aceite de oliva en una cuchara sopera y y le va a poner una cuanta gota de zumo de limón más o menos un poquito más y ahí es suficiente eso es todo lo que debe de hacer debe tomar una cucharada de la celta de oliva con el zumo de limón con el estómago vacío en ayuna y debe esperar media hora para que tome su desayuno puede hacer esto durante tres semanas consecutivas si necesita hacerlo más prolongado descanse 10 días pero yo creo que tres semanas es suficiente para desentoxicar su cuerpo su hígado y que todos sus órganos funcionen correctamente cualquier pregunta que tenga me la puede hacer en la caja de comentario a todo el mundo yo le contesto con muchísimo gusto si le gustó este remedio y le puede ser útil escríbame la palabra salud no olvide suscribirse a nuestro canal empiece a recibir remedios nuevos todos los días de la semana también dele un me gusta al vídeo salud es la palabra correcta para este remedio para que usted siempre esté saludable si lo hace siempre se va a sentir bien le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre adiós mi gente mucha salud para todos ustedes hasta el próximo vídeo